Voy a reír, voy a bailar. Ay, muy buenas noches. El chiste de los martes. Vamos a ver qué es. En realidad, tengo traductora hoy. Atención, por favor, preparemos, Telmo, la traducción. Por favor, atención del chiste. Si no, cuento uno en español y ya está. Está Sani hoy. Bueno, tenemos también traducción, sí, para CNN. Sí, bueno. Vamos. Si está Sani, bueno. Una señora. Una de ellas súper estudiosa. Un segundito, por favor. Una señora. Traducción para el satélite. Muy buenas noches, señoras y señores. Perdón, es centroamericana. Oye, sí, yo soy María Escandela. ¿Cómo has estado? Quique. Bueno, arrancamos entonces el chiste, por favor. Bueno, una señora. Dime tú, niña. No, la cuñacara yo, güerecola y membro. Súper estudiosa. ¿Una señora tiene con su hija luego? Sí, voy a continuar y después vos, si tenés memoria, traducís. Bueno. ¿Cuál es la que la bató? Entonces, no, ahí se rompimos. Bueno, una estudiosa y otra todo el día se perfumaba y se iba a las noches. Tenías dos hijas. Una estudiosa y otra que todo el día se perfumaba a las noches. Y salía, bueno, salía a las noches, se perfumaba y bueno. Ella decía que se iba a estudiar siempre. Claro. Y en realidad, cuando volvía a la casa una noche, volvió y trajo así un plasma enorme. Entonces, su mamá le dijo, ¿y dónde te compraste ese plasma? Ajá. ¿Dónde conseguiste? Y en la rifa, mamá. Le dice, se rifó a mí en mi escuela y bueno, me tuve que traer, gané yo. Al otro día la misma cosa, ¿verdad? Esta vez se trajo una, así una lavarropa de repente así enorme. Y le dice, mamá, ¿pero qué es eso? ¿Dónde trajiste? Y le dice, y gané en la rifa, mamá. Y bueno, ahí la mamá continuaba. Y la hija que estudiaba mucho, nada, nada. Otro día, de nuevo, bueno, jugáme, tení, tatacuape, ella enorme, tu hija formal, va. Dale, dale, ahora. Bueno. Y le dice, mamá, ¿y dónde trajiste? Y le dice, mamá, y gané otra vez en la rifa de la casa. Y bueno, y otro día estaba así, se estaba preparando para salir. Y le dice, ¿qué te pasa? Bueno, espera. Guarda. Guarda, no, no. Delmo, está mirando, guarda. No, 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 estoy mirando. Estoy mirando otra cosa porque ella no te lo dice. Bueno. Entonces la madre le ve a la hija que se estaba bañando. Va y con ella, pues, y no, 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 no. Y le dice, no. Acerta, mamá, enseguida, dentro de un ratito, acerta. Y la madre, desde lejos, le dije, mi hija, ellos hay por nada que no hablan de talonario. Voy a venir, voy a bailar.